Este es el video número 34 sobre la implementación, verificación y refrendación de los acuerdos de paz firmados en La Habana con la guerrilla de las FARC-EP. Punto número 6. Se integra de cinco partes. Los mecanismos de implementación y verificación, la comisión de implementación, seguimiento y verificación del acuerdo final de paz y de resolución de diferencias, CSVR, y su componente territorial. El componente de acompañamiento internacional con la Unión Europea, la FAO, UNASUR, UNESCO, PNUD, UNODC, CICR, ICTJ, la Comisión Global de las Drogas, ONU Mujeres, Suecia y Estados Unidos, entre otros. Luego, las herramientas que se utilizarán para la difusión y comunicación del acuerdo con el Sistema Conjunto de Comunicación y Pedagogía del Acuerdo Final durante seis meses y la creación de 31 emisoras en FM. Y, en quinto lugar, la refrendación del acuerdo que se da según la sentencia C-379 de 2016, acogiéndose como fórmula de convergencia el plebiscito para el próximo 2 de octubre de 2016. Volviendo a las partes A y B, es decir, Mecanismos de Implementación y Verificación, y la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias, CSVR, vemos que en los Mecanismos de Implementación y Verificación está para la etapa del posconflicto. Es la única vez que encontré la palabra en los acuerdos. Con una adeguación máxima de 180 días, se creará la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias, CSVR, cuyo periodo de funcionamiento, previsto hasta enero, aunque en otra parte dice mayo de 2019, y que puede extenderse por espacio de 10 años, estará integrada por tres representantes del gobierno, tres de las FARC en proceso de reincorporación, un delegado de cada uno de los países garantes y uno de cada país acompañante y una secretaría técnica. Los delegados de los países garantes y acompañantes terminarán su función hasta la dejación de las armas. Y la sede de la CSVR será indefinidamente la Habana y luego, quién sabe cuándo, podrá trasladarse a Bogotá, pudiendo también asistir, además de los integrantes de esta comisión, miembros de la sociedad civil y de la Comisión Nacional de Reconciliación. Los objetivos de la comisión son seis, que antes de mencionar, dentro de los 15 días siguientes, al 26 de septiembre, se adoptarán por el gobierno las denominadas medidas tempranas de implementación, mientras en un término de cuatro meses se crea el Plan Marco de Implementación de los Acuerdos, que a su vez hará parte del Plan Nacional de Desarrollo, teniendo en cuenta además el impulso de políticas públicas programadas y de las reformas con el apoyo particular a las mujeres. Los seis objetivos mencionados para la comisión son la resolución de diferencias de interpretación de los acuerdos, que no puedan resolver por los mecanismos acordados sin que esto interfiera con el espacio de monitoreo y verificación de la ONU. El seguimiento a los componentes del acuerdo y verificar su cumplimiento en la línea de tiempo del acuerdo final, constatando el contenido de todos los proyectos normativos necesarios para poner en marcha el documento, proponer borradores de normas, organizar comisiones temáticas y territoriales, con participación ciudadana y producir informes periódicos y reportes temáticos. En tercer lugar, el impulso y seguimiento a la implementación legislativa de los acuerdos. En cuarto lugar, los informes de seguimiento e implementación. En quinto lugar, recibir insumos de instancias encargadas de la implementación. Y en sexto lugar, cualquier otra función que se delegue a la comisión. Las medidas para incorporar la implementación de los acuerdos con recursos territoriales incluyen trámites a reformas normativas, promoción de mecanismos y medidas de financiación con recursos del Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías, incluyendo el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos y los Planes de Reincorporación a la Vida Civil, incluso con fondos provenientes de la cooperación internacional. También están en estas medidas las que contribuyen a la reparación de las víctimas y la prevalencia de los derechos de los menores sobre los derechos de los demás. Hasta aquí el video número 34.